Luego de que Estados Unidos anunciara restricciones a las solicitudes de asilo para migrantes, una nueva política de gobierno de Joe Biden causó esperanza para quienes tienen una situación irregular en el país vecino del norte, sobre todo para los llamados dreamers. Y es que alrededor de medio millón de inmigrantes, casados con ciudadanos estadounidenses pero sin estatus legal, ahora tienen un camino para obtener su ciudadanía. Esta política es una de las más importantes en materia de inmigración que ha implementado Biden. Defensores de los derechos inmigrantes llevan mucho tiempo presionando para que algo así sucediera. ¿Pero quiénes serán beneficiados y cómo? Hasta ahora, si un ciudadano estadounidense se casaba con un inmigrante sin estatus legal, el proceso para obtener la residencia permanente o tarjeta verde podría ser largo y cansado, especialmente si el cónyuge ha vivido ilegalmente en el país por mucho tiempo. En estos casos, el cónyuge debía salir de Estados Unidos y presentar la solicitud desde su país de origen. Este proceso podría llevar de 3 a 10 años o más si se considera la espera para obtener una extensión, lo que representaba un riesgo de separación prolongada para las familias. Frente a esta difícil situación, muchos decidían vivir en las sombras con el temor de ser deportados. ¿Pero qué cambia con la nueva política de Biden? Ahora, muchos cónyuges sin estatus legal pueden solicitar la residencia permanente sin salir de Estados Unidos. Para ser elegibles, deben haber vivido en el país por al menos 10 años, no representar una amenaza para la seguridad y estar casados antes del 17 de junio de 2024. Además, deben presentar una solicitud al Departamento de Seguridad Nacional que evaluará cada caso individualmente. Los solicitantes serán examinados por antecedentes migratorios, penales y posibles fraudes. Una vez aprobada la solicitud, tendrán 3 años para solicitar la residencia permanente y podrán obtener autorización de trabajo por el mismo periodo. Se estima que alrededor de 500.000 cónyuges y 50.000 hijos podrían beneficiarse de esta medida. En su mayoría, estos inmigrantes son de origen mexicano y han vivido en Estados Unidos por más de dos décadas. Esta medida forma parte de una estrategia doble de Biden en materia de inmigración y seguridad fronteriza. Mientras ha endurecido las reglas para solicitar asilo en la frontera sur, también ha tomado medidas para admitir personas en el país de manera controlada. Por ejemplo, el año pasado se creó un programa para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que les permite venir a Estados Unidos si tienen un patrocinador financiero y pasan una verificación de antecedentes. Hasta abril de este año, más de 434.000 personas han llegado a través de este programa. Los expertos creen que estas medidas también buscan atraer el apoyo de los votantes latinos, especialmente en estados clave como Arizona y Nevada, donde Biden tuvo victorias ajustadas en 2020. Por su parte, el gobierno mexicano ha reconocido la importancia de esta política, destacando que promoverá la unidad familiar y facilitará los procesos de regulación para muchos inmigrantes. ¿Qué opinas de esta nueva política de inmigración de Biden? Déjanos tus comentarios.